hola qué tal amigos cómo están? esto es mexican curious watching, pues leyendo los comentarios que me van dejando, me hicieron una recomendación de un señor llamado roberto goyeneche, les voy a leer datos básicos, roberto el polaco goyeneche que nació en saavedra buenos aires argentina el 29 de enero de 1926 y falleció en buenos aires el 27 de agosto del 94 fue un cantante argentino muy reconocido por su calidad interpretativa y por su particular modo de frasear con rubato las melodías del tango y bueno pues tuve que ir a leer qué es el rubato rubato o tempo rubato del italiano robado es un término musical que se utiliza para hacer referencia a la ligera aceleración o desaceleración del tempo de una pieza a discreción del solista o del director de orquesta con una finalidad expresiva suena muy interesante señores y la canción que me recomendaron bueno ahí me dejaron el enlace lo retome porque se me hizo muy interesante porque hace una aparición en un programa de este señor jorge porcel aquí en méxico se transmitió en los 90s un programa de este personaje que se llamaban las gatitas de porcel que era como para un público más maduro más adulto pero bueno se ve interesante el vídeo lo estoy tomando de el canal de nelson martín vizcaíno cereza igual saben que les dejo el enlace para que vayan a visitar su canal y pues vamos a escucharlo la canción se llama garúa y también leí que es garúa porque no sé qué significa y garúa señores es lluvia muy fina que cae con persistencia entonces más o menos uno va agarrando camino para entender de qué va a hablar esta canción vamos a verlo y comentamos un poquito acerca de vámonos señores por ser higoyenecha puro tango de 1988 señores imagino que son dos grandes personajes de argentina por cierto saludos hasta argentina hermanos muchos abrazos ya le pidió que le cante un tango muy bien un humor muy ácido no cualquiera lo entendía la garúa y en esa noche tan fría y tan mía pensando siempre en lo mismo mi amor y en mi corazón maravillosa su interpretación del tango a mí me fascina el tango su expresión corporal como está muy metido en su papel y la guitarra de fondo que en este caso no es bandoneón es la guitarra muy atento el señor jorge porcelo claro conocedor de la música de su tierra maravilloso su expresión nostálgica triste a la vez irónica y desgarradora maravilloso señores maravilloso exquisita interpretación muy abusado el señor jorge porcelo y si no aplaudan para ver si canta otra excelente señores me gustó mucho me gustó mucho el señor roberto golleneche si tal cual tal cual señores su manera de frasear rubato como en momentos muy acelerado después sea lenta una técnica que no cualquiera puede manejar sobre todo en el tango frasear muy bien que se entienda que se mete uno en su papel las expresiones corporales faciales todo eso cuenta señores en un artista completo entonces es maravilloso como hay diferentes maneras de hacer tango con pura música bandoneón guitarra voz tantas cosas señores me encantó es fabuloso escuchar este tipo de melodías y sobre todo no que exista una fusión entre lo irónico lo modesto lo clásico muy bonito muy bonito me me agradó mucho el señor roberto golleneche maravilloso yo no conocía la verdad ha de haber infinidad de personajes en todo el mundo que no son tan conocidos pero que tienen una calidad musical maravillosa sorprendente y que pues muchos de nosotros debemos de sacarlos a la luz para que se conozcan un poquito más para quien no los haya escuchado tenga ese privilegio de poder verlos de poder sentirlos y poder compartirlos no es muy 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 bonito señor jorge porcel les digo que también con un humor muy ácido muy irónico no es para cualquiera la verdad eso sí debe de entenderlo mucha gente es su humor con mucha sátira a la vez bizarro también inteligente muy bien todo esto señores un un buen dueto no sé cuántas veces haya aparecido en su programa o hayan estado juntos pero es satisfactorio es ameno es rico me gusta mucho muy bien gracias a quien lo recomendó y ahí les dejo el enlace para que vayan a verlo directo lo repitan lo disfruten señores y bueno vámonos muchas gracias cuídense mucho no olviden suscribirse deje sus comentarios recomendaciones abrazos hasta argentina los estimo vámonos señores cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo